¡Vamos! 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 Por la mañana me voy, esta noche me despido. No me llames que no quiero A la corte de la mañana No me llames que no quiero Ya soy el río de noche Ya va a morir, tengo miedo Ya no sé qué, tengo miedo Ya va a morir, la mañana Como quiere que vaya de noche a verte Y le tengo a tu madre, más que a la muerte Más que a la muerte, más que a la muerte Como quiere que vaya de noche a verte ¡Vale, por eso, a tu gente! 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 ¡Vale, por eso, a tu gente!